qué onda chicos cómo están bienvenidos una vez más a este bonito canal de youtube yo soy extreme y pues esta vez les quiero mostrar un vídeo en el que prácticamente les digo a toda la gente no se metan con extreme el asesino por qué por qué los voy a matar tan sencillo como eso chicos espero se diviertan mucho con este vídeo de among us y pues bueno no se les olvide que yo estoy en vivo todos los días aquí en mi canal de twitch si no pueden encontrar el link también aquí en la cajita de la descripción también chicos espero no se les olvide seguir todas mis redes sociales regalarme un like regalarme un comentario si les gusta el vídeo y pues bueno más que nada pues esperar que se diviertan y acuérdense que yo siempre contesto sus mensajes nos vemos a la próxima y como siempre extreme out a lo que ves bien arroba y guión bajo extreme tengo algo que decir qué pasó amigo hay xk tu muchas gracias por ese polo y bienvenido seas a la sim de cimbro a la madre espantado hola tú solo quiero que me explique qué qué pasó no voy a decir nada solo quiero que me explique qué ya 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 perdón pero estaba muteo quién está hablando quién está hablando me hablaron a mí y dijeron extreme qué pasó qué pasó qué pasó en la zona de las computadoras cuáles son las computadoras arroba y en guión bajo extreme así hice cuando vi que van a ver a ver a ver me estás echando la culpa de algo cabrón yo ni siquiera estaba ahí me seguí hacia abajo este güey qué pedo cabrón ya neta me vas a acusar así sin razón es como cuando yo creí yo como cuando creí como cuando creí que marlenicky salió de la alcantarilla y me equivoqué bro si no viste nada no te puedas de lanza yo me seguí derecho yo solo sé que alejandro no es porque lo voy haciendo la de ah vale ah vale perfecto perfecto yo vi a extreme bajar meterse en una habitación y cuando yo me seguí derecho pero no me metí a ninguna habitación no sé este cabrón lo siento yo no me quiero acusar a nadie si acaba de empezar la partida no mames yo ni siquiera puedo empezar mi primera misión exacto o sea sin prueba no no sí que pedo solamente porque viste desaparecer a alguien sí que pedo porque la verdad que tenés un cosa muy sospechoso sí está bien sospechoso cabrón me sigo derecho y ahora dice que me metí a un cuarto este bro ni siquiera me metí a ningún cuarto no llegué a la última misión que quería hacer hasta abajo ay 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 casi me descubren chinga es que porque quería estar leyendo el chat casi me descubren chinga este cabrón ya apagó las luces a la madre casi me descubren bro voy a tener que matarlo está sospechando mucho de mí a la madre que pedo con ese asesinato bro que pedo con ese asesinato no 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 la no 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 Ok, bote antes, tipo, ya pe nada. No, 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 está bien, está bien, está bien, está bien. Tengo escáner, tengo escáner. Sin palabras, bro. Let's go stream, those guys ain't gonna kill themselves. I know, bro. Those guys are so fucking dead, bro. ¿Dónde está el escáner hasta acá? Así me carga el tiempo. Para asesinarlos. Las luces. Oye, yo no he saboteado nada. Ya hasta se me olvidó mis tareas de asesino, cabrón. ¿Qué es eso? ¡Ey, otro show! El buen Donza. ¿Cómo estás, hermanito? Bienvenido seas aquí al stream, bro. ¿Cómo andas, men? Ya ves, aquí andamos este... Divirtiéndonos un ratito. Conmigo el doc. ¿Cómo estás, hermanito? Bienvenido tú y tus viewers. ¿Cómo están? Que estaban jugando en este momento, hermanito Donza. ¿Qué cuentas, bro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Voy a ver a quién mato. El Alejandros viene para acá. Y se bajó. Tengo que matar al que sospecha de mí, hermanitos. Uh, ya encontré un cuerpo. A su puta me espanté bien culero. No, yo también me espanté, wey. Sí, a su puta. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Una cosa, una cosa. Sí, drope, drope ese escaneo, chicos. Sí, sí, sí. Yo también. Le creo... Le creo... Le creo al drop 100%. Si lo vio salir de una alcantarilla, es doc. No, yo no... Porque se escaneó el drop. ¡Wey! Ay, la madre. No tiene cómo justificarse. Yo, Alejandro... El drop es inocente y acabo de decir que salió de una alcantarilla. Pero a ver... No, perdón. A ver, ¿qué? Pedro tiene cómo justificarse y dice que vio al drop salir de una alcantarilla. A ver... Ahí les va. Yo antes de que acusemos a alguien... ¿Qué tal si me estás echando la culpa, wey? ¿Qué tal si me estás echando la culpa? No, sí, drope no es. No, no es. Yo una vez, las partidas pasadas, acusé a Marleniki porque yo también creí que había salido de una alcantarilla. Sí, pues. Y me equivoqué. La neta, ya no quiero volverlo a hacer. Pero, por ejemplo, él no podría acusar sin razón y aparte todavía había evidencia. Cualquiera puede acusarse sin razón, wey. No puede ser que me haya equivocado. Porque yo... Ah, ya ven. Bueno, si lo estás diciendo, si lo estás diciendo que no estás seguro, entonces no digas. Skip. Exacto. Eso es justamente lo que quiero decir, chicos. No, pues es lo que... Exacto. No hemos... No hemos visto nada. El cuerpo estaba en administración. No, yo... No, no, mami. Yo estaba... Creo que hasta el otro lado, wey. Yo voy a skip. No, no. Yo lo que iba a decir es que vi el cuerpo y no... Y no vi a nadie. Este... Sí, la verdad no quiero que vuelva a pasar lo que yo le hice a Marleniki. Hay que ver. O hay que estar juntos, o no sé. Porque si eso... Yo una vez saqué a Marleniki y la neta se los juro que yo juraba que era ella. Y no era. Silencio. 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 Ahorita me bloqueé aquí. ¿Se va a morir aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tenía un chingo de ganas de matarla! ¡Ah, la madre, bro! A huevo, las luces. Perfecto, bro. Para que pueda salir aquí. Perfecto, perfecto, bro. Y justo la maté ahí en eléctrica. Ahí está el Alejandro. ¿Qué pasó? Yo iba a enseñar el basurero, pero no alcanzamos. ¿Quién es el que va a mostrar el basurero? ¡Pedro! ¡Pedro, ya no hables! ¡Ya te saco, bro! Oye, Pedro, este... ¿Dónde lo viste, Zamuro? Bueno. No camis de pantalla. Ya está muro. Ya sacó a Pedro. Ya no hables, Pedro. ¿Dónde está muro? En electricidad. No, sí, sí. Me salió... Dark. Yo estaba con Dark. Yo estaba pasando por el medio. La neta. Yo siento que podría ser Dark porque me estaba acusando hace rato bien raro, la neta. Empezó la partida, el cabrón ya... Sí. Como sabe que todos ustedes siempre me sacan... A mí también he hecho la culpa. Sí. A mí también he hecho la culpa, güey. Según yo, yo vi al doctor escanearse. Entonces, al menos el doctor sí confió. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Voy a decir algo. Rápido. Si no es Dark, soy yo, la neta. Pero tienes que votar por Dark. Sí. No, 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 no. Me está echando la culpa. Me está echando la culpa. Me está echando la culpa. Desde el inicio. Desde el inicio, güey. Desde el inicio, güey. No, voy a votar por ti, güey. Así, al Chile. ¿Ah, seguro? Si no eres tú, soy yo. La neta. Va, yo confío en ese. Siempre que dicen eso, siempre que dicen eso tienen razón. Sí, no, no, no. Dark Samuro. Dark, vale. Es seguro. Dark Samuro y Extreme. A la mar, yo, yo en tercer lugar. Yo tengo la de la basura. Tú digo que Alejandro, no. Sí, no, Dark. Dark no es. No, cómo no. Ah, güey. No seas mamón. Sí es. Sí, sí es. Sí es. Sí es, chicos. A los dos lo he visto salir de cosas. A su madre, seguro. No, 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 no. Es, güey. Ya ganaste. Ya perdí. ¡Ajajajaja! 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 Nos rifamos siempre, hombre, hombre ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja!